... Vamos con Jorge Busso... ...que se encuentra frente al Capitolio de Atlanta... ...y la información... ...Adelante Jorge, te escuchamos ya... ...Adelante... ...Gracias María Celeste... ...te saludo desde el Capitolio de Georgia... ...en el centro de la ciudad de Atlanta... ...donde el mediodía de hoy... ...el gobernador Nathan Deal... ...firmó la HB 87... ...esta controvertida ley de inmigración estatal de Georgia... ...por lo que se espera que a más tardar... ...este viernes pudiera firmar la propuesta... ...este es nuestro reporte desde la ciudad de Atlanta... ...y regresamos contigo al estudio... ...Jorge Busso se nos une desde Atlanta... ...Jorge, adelante... ...Gracias José, así es... ...a cuatro días de que se desarrollaran aquí en Atlanta... ...las manifestaciones en contra de las iniciativas... ...HB 87 y SB 40... ...se renovó las actividades en el domo dorado de Georgia... ...donde fue analizada la propuesta del Senado... ...la propuesta del senador Jack Murphy... ...vamos con el siguiente reporte... ...ahí, precisamente en Atlanta... ...está Jorge Busso con toda la información... ...adelante Jorge... ...Gracias José, te saludo... ...desde un lugar muy emblemático de la ciudad de Atlanta... ...el Centro Martin Luther King... ...a mi espalda se encuentra la tumba... ...del gran activista por los derechos civiles en el siglo XX... ...aquí, en este lugar... ...el día de hoy se realizó una parada de peregrinos... ...que en conmemoración a la Semana Santa... ...realizaron las 14 estaciones desde el Capitolio... ...precisamente aquí, para buscar emplegarias... ...que el gobernador Nathan Deal no firme la HB 87. Pero para saber cuál es el sentir de nuestra comunidad... ...ahora pasamos con Jorge Busso... ...que se encuentra precisamente en Atlanta... ...adelante Jorge. Gracias Vanessa, te saludo desde Beaufort Highway... ...una de las zonas más emblemáticas de la comunidad latina... ...del área metropolitana de Atlanta... ...aquí, restaurantes, tiendas y comercios de todo tipo... ...sirven en gran parte a la comunidad latina... ...que en su mayoría en esta parte de la ciudad... ...es indocumentada. La HB 87, que de convertirse en ley en los próximos días... ...entraría en vigor el primero de julio... ...afectaría a gran parte de la gente que vive en este lugar. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches... ...es un placer saludarles en este viernes 24 de marzo del año 2006... ...tenemos mucha información a nombre de María Legús Giza... ...titular de este espacio informativo... ...le saluda Jorge Busso... ...y bueno, pues sin mayores preámbulos... ...vayámonos con la información del día... ...estos son los titulares de hoy. Esto es un avanza informativo... ...de Fox 5 Georgia TV Noticias. Más de 2.500 grupos planean participar en una mega marcha... ...en Los Ángeles, California. Las organizadores calculan que casi medio millón de personas... ...atenderán al llamado y esperan superar las protestas... ...realizadas en Chicago hace dos semanas... ...donde más de 300.000 personas se manifestaron... ...en defensa de los indocumentados. ...asimismo, se planea en Charleston, Carolina del Sur... ...una marcha similar. Pero bueno, ¿a todo esto usted conoce realmente... ...en qué consiste la propuesta SB 529? Bueno, pues si no es así... ...a continuación le decimos... ...cuáles son los puntos más importantes de la misma. Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta. Bienvenidos a Informativo Atlanta, aquí en Telemundo. Soy Jorge Busso y esto es lo más importante. Luego de reunirse con líderes comunitarios locales... ...analistas sociales y académicos en la Escuela de Derecho... ...de la Universidad Estatal de Georgia... ...la secretaria del Trabajo de los Estados Unidos, Hilda Solís... ...señaló en entrevista con Telemundo Atlanta... ...sobre la estrategia de la administración del presidente Barack Obama... ...para crear empleos. Georgia recibirá inversiones por mil millones de dólares... ...para las ramas de construcción y educativa. El presidente quiere poner este programa para crear trabajo... ...sabemos que, por ejemplo, hay muchas personas... ...que perdieron trabajo en construcción. Esta y mucha más información, recuerde que está en nuestro sitio de internet... ...y al alcance de su celular en Atlanta a la mano. Hasta aquí con las noticias, siga con nosotros, somos Telemundo Atlanta. A los 90 segundos, y nosotros te daremos más noticias e información local... ...que ninguna otra estación localista en breves informativos. Mantente bien informado, de lunes a viernes, de 7 a 9 y 30 p... ...solo en Telemundo Atlanta. ... ...